El secesionismo no va a parar hasta conseguir un referéndum de independencia, vamos a escucharla. Es que con cada despropósito no dejan de sorprendernos, ya lo dijimos, el único camino que tiene el secesionismo es conseguir un referéndum de independencia y hasta que no lo consigan no van a parar. Y cuanto más débil está el Partido Socialista, más fácil para ellos es conseguirlo. A mí me da mucha pena que estén destrozando los pilares de nuestra democracia y desde luego el Partido Popular va a pelear hasta los últimos términos para intentar evitar esta locura. Bueno, eso habrá que verlo. Junts insiste desde luego en que no van a renunciar a la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña. Hace ya 14 años don Antonio García Treviejano decía que era muy difícil que una facción social se convirtiera en partido político, pero que se aventuraba a que un partido político llegara a ser facción social que se alineara con la periferia política de la nación, se aliera con independentistas y degenerara precisamente en esto. Es algo que ya estaba avisado que era futurible y que lo estamos viviendo hoy. Pues nada, si queréis, hacemos un juego escuchando a Puente. Puente dice que avisa Junts que la autodeterminación está abocada al fracaso. Vamos a ver, la autodeterminación es evidente. No es como la amnistía en la que hay un margen de discusión respecto a si cabe o no en la Constitución, porque la Constitución no la contempla y por tanto es un tema como mínimo discutible sobre el que tendrá que pronunciarse obviamente el Tribunal Constitucional. Pero la autodeterminación sí que choca frontalmente con principios básicos de la Constitución española. Por tanto, nadie se puede llamar a engaños. Dentro de nuestra Constitución no es posible someter a... Bueno, el juego es que si un miembro del gobierno de Pedro Sánchez dice que algo no va a ser, ¿qué va a suceder? Pero si es que... Está claro, ¿no? Independencia. Pero si es que está sucediendo. Si es que está sucediendo. Si es que precisamente la amnistía es para aquel que ha robado y ha cometido terrorismo para conseguir la independencia de Cataluña. Eso es lo que pasó. Y lo que se está diciendo es que eso no ha sido un delito. Por tanto, se le da la amnistía. Y la amnistía no existe en la Constitución. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, que controla el Partido Socialista, entre otros gracias al Partido Popular, que esto hay que recordarlo, que el Tribunal Constitucional hoy tiene el control del Partido Socialista porque Casado, el antiguo secretario general del Partido Popular, así se lo concedió, pues va a dictar que aunque no esté dentro de la Constitución es constitucional. Lo mismo que cuando den definitivamente el golpe de Estado, que han dicho que van a volver a darlo, los que antes de que los amnistíen ya están diciendo que después de la amnistía lo van a volver a hacer. Pues volverán a decir, oiga, que cabe dentro de la Constitución. Estamos en un proceso, en un golpe de Estado desde las instituciones, en el que el gobierno es mentiroso, corrupto. Está ayudado y apoyado por secesionistas que han practicado el terrorismo y han robado. Y además ha apoyado por ETA de H. Billu, que su presidente, vamos, Otegi, es un tío que estuvo en la cárcel por secuestro. Ese es el gobierno. Entonces, si alguien espera que el Estado de Derecho, que la justicia, que el sentido común impere, que piense que va a ir a la cárcel esa persona. Vamos a terminar nosotros en la cárcel. Y el delincuente es el que va a estar gobernando porque ya están gobernando. Es que esto es la situación. Cuando tú amnistías estás diciendo que el delito que han cometido no es un delito. ¿Y qué delito cometieron? Robar dinero público para dar el golpe de Estado. Practicar el terrorismo callejero violento para callar la voluntad de los catalanes, para callar la voluntad de los españoles. Y ahora llega el gobierno del Partido Socialista, corrupto. O sea, todos estamos viendo una fundada sospecha social de que están implicados en robo de dinero, en tráfico de... En fin, de todo lo malo que se puede hablar. Pues este es el gobierno. Si alguien espera, si algún votante socialista está esperando que de verdad esta gente defienda a la persona débil, defienda la justicia social, en fin, que abra los ojos porque es justo lo contrario de lo que están haciendo.